Hola, bienvenido a mi canal. Gracias por acompañarme. En este video te preguntarás por qué está agarrando eso con tanto amor. Pues el video de hoy se va a tratar sobre estos dos artículos que han sido considerados basura. Así que el propósito de este video va a ser tomar estos artículos y crear algo bonito. Esta es claro, obvio, que será algo de plantas. Pero ¿y este? ¿Qué podemos hacer con este cuadro que ya no combina con nada? Así que si quieres ver la transformación de estas dos cosas, quédate y hay que empezar. Disculpen la luz, pero hoy es un día muy lluvioso. Pero sí, fíjense, lo primero que voy a hacer es limpiarle aquí porque ha estado afuera donde le ha caído polvo. Y de estas dos cosas, aquí las conseguí gratis. Voy en un grupo en Facebook de mi ciudad donde a veces regalan cositas. Estas a veces, si uno no hay nadie que les vea quizás un propósito bonito. Son tiradas a la basura. La primera fue esta. Esta estaba muy fea. Cuando la fui a traer, muy sucia. Ya estaba quebrada, vean, de por acá. Lo que hice es, a reforzarlo un poco. Con pega loca, le puse en todos estos pedacitos donde ven acá, le puse un poco. Esto lo hice hace unas semanas atrás. Y esta cosa, que antes era, pues tenía como un forro aquí. Pero el forro se le pudrió, o no sé. Y entonces, ya que ese forro se pudrió, empezó a enmojecerse. Yo traté de lijarlo muy bien y le puse una capa de pintura aerosol. No es perfecto, pero como yo no estoy tan quisquillosa en ese sentido, no me molesta que esté así. Así que ya haciendo eso, les voy a mostrar lo que yo pienso hacer. Quiero hacer como un arreglo para adentro de mi casa. Con esta, como es un pequeño invernadero, se podría decir. Y las plantas que tengo por aquí es esta. Esta la compré en la tienda Walmart. Me costó $2.94. La luz que requiere esta planta, decía que era de luz mediana. Pero tengo otra planta por acá, que es un helecho. Y este yo los he tenido en luz baja, luz mediana. Aquí el único problema es el siguiente. Esta planta requiere bastante agua. Esta no tanto, así que es un poquito arriesgado ponerlas juntas, pero voy a tratar de hacerlos. Lo primero que voy a hacer es, para proteger esta cajita, le voy a poner un poco de este papel de cocina. Lo pudiera dejar así nomás y echar la tierra. Pero pues, si va a estar adentro, quiero protegerlo un poquito más. Por eso estoy haciendo esto, entonces nada más lo pongo así, el papel. Y por acá tengo una mezcla para macetas que voy a utilizar, así que la voy a empezar a echar. Y acomodando este plástico, muy bien. Este siento que es el más obvio, como que es para las plantas y pues, seguirá siendo para plantas. También si no lo quieren para plantas de interior, podría ser suculentas también. Voy a empezar con la planta más grande, que es esta. La voy a sacar. Así es las raíces que tiene. Esta le voy a quitar un poco de las raíces, porque no me va a caber si lo dejo todo así. Y la voy a poner aquí. Esta la voy a poner más o menos al centro, porque tenemos que tener en cuenta que le vamos a tener que terminar de poner la casita que tiene aquí. Voy a sacar a esta. Ahora le voy a quitar el exceso de este plástico, para que no se vea. ¿Saben qué? Mejor le voy a quitar a ese lecho, porque siento que es mucho, demasiado para este espacio tan pequeño. Así que lo que voy a hacer es mejor quitárselo. Y, ok, así se mira ya él solito. Siento que será mejor así. Y aparte, le va a tener mucho espacio para que esto siga creciendo. Ahora, que terminé de recortar todo eso, tenemos opciones para cubrir esto. Ya que adentro me gusta ser un poquito más ordenada, más limpia con mis arreglos. A mí me gusta a veces cubrir con piedritas así, o con musgo. Este es un moss collection. Este lo compré en la tienda Walmart. Es Spanish moss. ¿Pudieran usar eso? Yo creo que en esta vez voy a optar por las piedritas. Aquí voy a ordenar algunas. Ok, vean cómo quedó ya con esas piedritas. Le da un estilo más limpio. Ahora vamos al momento de la verdad, que es ponerle esta casita encima. Aquí lo que voy a hacer es buscarle un lado a esto. Esto va a ser el frente. Y donde estaba quebrado, para disimular un poco, lo vamos a dejar en la parte de atrás. Ahorita nada más lo vamos a poner así. Así. Creo que ahí quedó. ¿Qué les parece? Me parece que para algo que iba a ser tirado a la basura, es una hermosura. Pero vean qué hermoso. Ahora vamos con el siguiente, que eso es algo diferente. Ok, ahora vamos con este. Que igual, alguien lo estaba regalando. Incluso estaba hasta mi tripié que tengo ahorita en mi cámara. Estaba con eso. Entonces yo me lo traje pensando que lo podría utilizar decorando. Pero no es mi estilo así. Así que lo que voy a hacer es quitarle este papel. Aquí creo que es nada más quitarle estas stiples. Como lo de las grapas esas. Con mucho cuidado, sin quebrarme una uña y sin cortarme. Así que lo veo ahorita que termine de hacer esto. Ya terminé de quitarle todo esto. Ahora lo voy a pintar. Y esto es nada más para que combine con mi estilo. Acá tengo esta pintura acrílica. Esta la compro en la tienda Walmart por 50 centavos. Este es un color negro. Y este es un color blanco. Yo lo mezclo para crear un color como gris. Que es algo más con lo que a mí me gusta para mi casa. Ya terminé de pintar esto. Todavía está un poquito mojado. Pero lo vamos a poner a un lado. Porque vamos a continuar. Ok. Aquí. Bueno. Les voy a explicar más o menos mis ideas. La primera era. Que yo iba a tomar estos ganchitos. Y los iba a poner aquí en la madera. Vean. Como así. Entonces ya que estaban así. Pensaba hacer como un. Algo así. Como un colgante así. Y poner plantas de aire en estas tacitas. Esa era mi primera idea. También la segunda era. Tomar estos ganchitos otra vez. Colgarlos ahí. ¿Verdad? Y luego tenía esta botellita. Donde a veces hago propagación en agua. Entonces iba a ponerle un lacito. Y colgarla. Y básicamente tener esto colgado así en la pared. Con estas botellitas. Pero también algo que es lo que voy a hacer. Que me encantó. Es que puedo tomar esta planta. Y vean que bonito contraste hace. Lo blanco con este color como negro. Grisoso. Entonces aquí lo que voy a hacer es. Poner uno de esos ganchitos. Ok. Pero le voy a hacer un corta maceta de macrame. Entonces. Y luego vamos a tener esto colgando así. Ok. Miren. Aquí hay varias opciones. Aquí yo tengo este macrame. Que hice. Les puedo dejar unos enlaces. De algunos macrames. Que yo he hecho. Este es un poquito más elaborado. Pero para darles alguna idea. De algo. De como. De algún macrame. Fácil y rápido. Vamos a tomar cuatro cuerdas. Vean. Son cuatro. Las cuerdas que ustedes tengan. Y la medida es así. Todo un brazo. Y un poquito. Porque no va a ser tan largo. Ok. Esa es la medida. No tiene que ser exacto todo. Ok. Lo tenemos así. Vean. Las ponemos a la mitad. Voy a tomar este aro. Y voy a pasar todas estas cuerdas. Por aquí. Vean. Vean. Y luego queda así. Entonces voy a meter mi mano. Y voy a sacar todas estas cuerdas. Por este espacio que me quedó. Entonces me va a quedar algo así. Luego van a ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ok. Entonces vamos a empezar en la parte de arriba. Vamos a hacer nudos. Literal. Nada más nudos. Todas esas cuerdas en pares. Ok. Y ahí todos tienen nudos. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar. Vean. Como que aquí está un nudo. Ahí está un nudo. Y aquí está otro nudo. Entonces voy a tomar una cuerda de un nudo. Y otra cuerda del otro nudo. Vamos a ir hasta abajo. Más o menos donde queremos que quede nuestra maceta. Entonces voy a hacer un nudo. Ahí. Y básicamente aquí vamos a ir haciendo nudos. Prestando cuerdas del nudo vecino. Vamos al siguiente. Este nudo tiene una cuerda. Le tomamos esta. Le tomamos prestada la de al lado. Y hacemos el nudo al mismo nivel que el otro. Entonces ya tenemos todos los nudos aquí abajo. Entonces aquí vamos a hacer igual. Lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Es tomamos. Ahí tenemos dos nudos. Tomamos una cuerda de cada nudo. Y esta vez nada más vamos a bajar un poquito para abajo. Nada más un poquito. Así y vamos a hacer otro nudo. Ok. Y así nos vamos a ir. Ok. Todo alrededor con esos nudos. Ok. Ya todos estos nudos están aquí. Luego vamos a terminar. Ok. Ven estos dos nudos que están aquí pegados. Tomamos cuerda y volvemos a hacer nudos más o menos la misma distancia. Ok. Ya terminé de hacer todos estos nudos. Y entonces para terminar aquí es nada más un nudo en todas estas cuerdas. Vean. Así se queda. Entonces hacerle nudo aquí en la parte de abajo. Ok. Y básicamente es así. Si ustedes usan una cuerda más delgadita creo que se vería un poquito más mejor. Entonces así es su macrame. Súper fácil. Se miraría algo así. En este macrame. Ahí nada más falta ordenar las hojitas y ordenar bien los nudos. Entonces ustedes dirán. Entonces todo eso para qué. Ok. Entonces tenemos aquí. Vean. Ahí es donde se cuelga. Entonces aquí tomaríamos esto y lo colgaríamos así. Si se dan cuenta. Pero para colgarlo necesitamos uno de estos ganchitos. Estos ganchitos los pueden encontrar en la Walmart, en la Dollar. Vean. Son de estos ganchitos así. Entonces más o menos como que ahí calcularle el centro del cuadro y empezar a enrollar esto ahí. Ya lo puse. Ahí sí que tuve que poner mucho músculo para meterla. Pero vean. Ok. Yo voy a utilizar los dos macrame para que vean cómo se mira. Vean. Así se miraría digamos con este macrame. Tenemos nuestra pared aquí. Entonces lo colgaríamos esto en la pared. Y sería como un marco 3D con nuestra plantita. Ahora le voy a poner el otro macrame que yo hice. Así se mira con este. Ahí falta nada más ordenarlo bien. Y hacemos lo mismo de colgarlo ahí. Y se miraría así. Me falta todavía cortarle todo este exceso de cuerda. Pero vean qué hermoso se mira así. Así se miraría. Miren. Miren se los quería mostrar en la pared así puesto. Vean qué hermoso se mira. No está esto nada balanceado de la parte de arriba. Pues sería nada más ubicarlo muy bien. Pero vean qué hermoso se mira. Entonces estas han sido mis creaciones. Vean qué hermosas quedaron. Esta fue la primera con esta pequeña casita. Y luego acá arriba les puse el otro que ya se los había mostrado. Déjenme saber en los comentarios cómo lo hubieran transformado ustedes. Qué hubieran hecho diferente o cómo hubieran reutilizado esto. Bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Más allá de ser un video sobre una manualidad que hice. Quiero que esto los inspire a ustedes a pensarlo dos veces antes de tirar algo a la basura. Y ponerse a pensar que puede ser reutilizado de diferentes maneras. Así que si les gustó no olviden darle un me gusta. Si son nuevos suscribirse al canal. Y los veo en el próximo video. Adiós.